Buenas tardes, en este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Nochado. Este es el parte médico del viernes 25 de diciembre. Como hemos señalado en la repartura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 160 pacientes en hospitales públicos, 22,363 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, los cuales son 26,071. Hoy se detectaron 75 nuevos contagios de coronavirus, 55 en Mérida, 4 en Canacil y en Valladolid, 3 en Humán, 2 en Progreso y uno más en Concal, Motul, Telchac, Pueblo, Temozón, Ticul, Tinum, Ticimin. De los 26,071 casos positivos, 222 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas con coronavirus son Mérida con 15,616, Valladolid, 1,935, Ticimin, 931, Ticul, 785, Humán, 630, Canacil, 625, Progreso con 566, Tecash con 439, Motul, 229, Temozón, 229, Peto, 226, Tinum, 191, Junucumá con 178, Chemash con 174, Isamal, 152, Uxotx con 128, Espita, 111, Mashcanú con 104, San Felipe con 101 y finalmente Xuxcap con 95. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Ciudad Cauquel con 51, Colonia Centro con 35, Juan Pablo II, 26, Chuburna de Hidalgo, 25, Las Américas, 20, Francisco de Montejo, 19, Pensiones, 17, Francisco y Madero y Vergel con 12, Los Héroes, Manuel Ávila Camacho y Polígono 108 con 8, Chichi Suárez, Cholul, Chuminópolis, Nueva Zambulá, San José Tecó y Serrapio Rendón, todas con 7 y 5 colonias y Dolores Otero con 6. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 15,616 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 4,580 en la zona norte, 4,308 en la zona oriente, 1,455 en la zona centro, 2,050 en la zona sur y 3,223 en la zona poniente. Lamentablemente en esta parte médico informamos de 7 fallecimientos, se trata de 3 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de 43 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión, diabetes, obesidad, EPOC e insuficiencia hepática. 6 de ellos residían en Mérida y uno más era foráneo. En total son 2,863 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 685 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán con síntomas leves. Como ya mencionamos, 160 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Hasta aquí el reporte, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.